Tu me dices que tu corazón ha sufrido tanto que no le queda la ilusión para amar otra vez. Y has llorado sin consuelo, que nunca tras la razón, pero yo te digo lo viejo paso. Cariño, lo que viene es mucho mejor, tu no sabes que la luna no se queda sola, se alegra en un mar de olas, y le dice a la amapola, que espera a su cariquito como la huida espera el mamora, que todo tiene su oro. Hay un pan con el sol naciente, ya viene su amor bendito, de nada vale ser impaciente. El mar rodeado de estrella, el canto de las palmeras, la brisa del horizonte, la lluvia todas son para ti. El rojo de las gallenas y el cielo de nubes bellas, fueron hechos para ti, son para ti. Se alegra en un mar de olas, y le dice a la amapola, que espera a su cariñito como la huida espera el mamora. Se alegra en un mar de olas, y le dice a la amapola, que espera a su cariñito como la huida espera el tambora, que todo tiene el tambora, debajo del sol naciente. Que ya viene su amor bendito, de nada vale ser impaciente. Es un regalo del señor, ser impaciente es un regalo del señor.